Este vídeo que quiero hacer, si en algo no estoy acertado, perdónenme, pero quiero comentarles una serie de cosas que me parecen bastante curiosas. Con respecto a esas declaraciones del señor Laporta ayer, cuando dice, esos del régimen, los del régimen, que eran beneficiados por los árbitros, y ganaban tantas competiciones. Bueno, vamos a ver. La Liga empieza en el 1928 y dura hasta el 36, que es cuando empieza la Guerra Civil, por desgracia. Del 36 pasa al 39, hay unos años que no se juega competición liguera, y del 39, por ejemplo, hasta el 51, van 20 años. En esos primeros 20 años de competición, el Valencia gana 3 ligas, el Atlético de Madrid gana 4 ligas, el Atleti de Bilbao gana 5 ligas, el Real Madrid gana 2 ligas, y el Barcelona gana 4 ligas. Hay muchos años que les estoy hablando del régimen, por ejemplo, del 39 al 51, fíjense, que es cuando gana la guerra, Franco, en esos 3, 6, 9, 10, 11 y 12 años, el Madrid no gana ni una sola liga, ni una. El Atlético de Madrid dos veces, cuatro veces, el Valencia dos veces, el Sevilla, el Barcelona... El Madrid no figura en esos 12 años. Luego, en la 51-52, 52-53, el Barça gana la Liga. Luego vienen los títulos del Madrid. Desde la 53, de la temporada 53-54, a la 59-60, el Madrid gana 4 ligas. El Barça gana 2, y el Atlético de Bilbao gana 1. Y digo esto porque desde el 56 hasta el 60, el Real Madrid gana 5 Copas de Europa. Y es curioso porque en esas 5 Copas de Europa, tan solo gana 2 ligas, en la 57-58. La temporada 56-57 y en la 57-58. Gana desde la 56 hasta la 60, las primeras 5 Copas de Europa. Pero, en cambio, en competición doméstica, tan solo gana 2 años. Porque un año se lo lleva la Liga y dos años el FC Barcelona. ¿De acuerdo? Luego llega el Real Madrid Yeye, que denominaron el Real Madrid Yeye. Aquí sí, el Madrid fue muy superior, del 60 al 65, 5 años ganando la Liga. Esta es dos veces el Real Madrid, el equipo que ha conseguido 5 ligas consecutivas. Esta de los Yeyes y la de la quinta del Buit, que fue desde el 85 hasta el 90. Pero, fíjense, una vez que termina la 65-66, que ya gana el Atlético de Madrid la Liga. Que, en cambio, en el 66 es cuando gana la sexta Copa de Europa el Real Madrid. A partir de ahí, es verdad que el Madrid vuelve a ganar tres años consecutivos. Pero luego ya viene el Atlético de Madrid, Valencia, otra vez Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona. Dos veces Real Madrid, Atlético de Madrid, otras tres veces el Real Madrid. Hoy ya hemos dejado el tiempo de Franco, porque Franco fallece en 1975. Y a partir de ahí, dicen ustedes, bueno, pues ahora el Madrid no va a ganar ligas. Porque si se supone que las ha ganado, o ha ganado muchas, que solo ganó, en estas primeras que les he comentado, de los primeros 40 años, 16, el Barça 8, pero el Atlético de Bilbo 6, el Atlético de Madrid 5, el Betis y el Sevilla, una y una cada uno, y el Valencia 4. Que son 25 títulos en total. No fue ese dominio que algunos quieren ver, o esa mala leche de decir que el Madrid lo ganaba todo. No, no, que no es así, que no es así. Pero insisto, una vez que fallece Franco, cuando entramos ya en el 80, en los años 80, la Real Sociedad dos años, el Atlético de Bilbo a dos años, el Barça, y luego, desde el 85 hasta el 90, y no estaba Franco, cinco años consecutivos el Real Madrid, el de la quinta del buitre. Aquí, también, estaba Franco, estaba el régimen franquista en estos momentos. Pregunto, no estoy acusando como hacen otros, no, no, yo estoy dando datos, cada uno que extraiga sus propias conclusiones. Pero, ¿desde la 85 hasta la 90 estaba Franco para que ganara la Liga el Real Madrid? ¿O es que realmente tenía un equipazo en esos momentos? Sigo. Claro que tenía un equipazo el Real Madrid, como en la época Yeye, y en la época de las Copas de Europa. Es que, oiga, es que la Copa de Europa de antaño no es como la de ahora, ya lo sé. Ni los coches tenían la resistencia y la potencia que puedan tener ahora. Evidentemente. En la 90-91 el Barça gana la Liga hasta el 94, cuatro años consecutivos. Luego vuelve a ganar el Real Madrid. En la 96-97 vuelve a ganar el Real Madrid. Luego el Barça y el Barça, 98-99, y en la 99-2000 gana el Deportivo de la Coruña. Ya en los años 2000, el Real Madrid gana en la 2000-2001, en la 2002-2003, en la de en medio gana el Valencia, el Valencia vuelve a ganar la 2003-2004, el Barça gana la 2005-2006, el Real Madrid gana otra vez 2007-2008. Ya no estaba franco. Y ganaba todavía competiciones de Liga, el Real Madrid. Luego el Barça gana tres consecutivas, vuelve a ganar el Real Madrid, gana el Barça, el Atlético de Madrid, el Barça dos veces, Real Madrid, Barça-Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Madrid. Pues desde la temporada 20 hasta la 22, el Madrid ha ganado 4, 5, 6, 7, 8 títulos. Que no está nada mal. Y el Barça ha ganado 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy parejo. Y ya no está franco. Esto del régimen. Es verdad que desde la temporada 53 hasta la 65, el Madrid, pues, lo gana todo, exceptuando dos temporadas el Barcelona y una el Atleti de Bilal. Pero también es verdad que durante esas temporadas habría que ver la plantilla del Barcelona y la que tenía el Real Madrid, que era muy superior. Las razones, no voy a entrar en las razones. ¿Por qué tenían un equipo más superior? Se ha comentado muchas veces lo de Di Stéfano, que iba al Barcelona, pero luego se hizo una jugada y fue al Real Madrid. Vale, estas cosas, yo, como no las conozco al 100%, y me han contado tantas historias sobre este tema, y algunas no coinciden con otras, prefiero quedarme fuera. Yo simplemente hablo de las plantillas y de los títulos que se ganaban durante los años que ha durado la competición liguera. Y estamos hablando de que el Madrid lo ganaba todo por decreto, según el señor Laporta, por el régimen franquista, y desde la 28 hasta la 51, ya en concreto después de la Guerra Civil que gana Franco, desde la 39 hasta la 51, el Madrid no gana ni una sola liga. No, no, pero esto no es broma, se lo leo. Desde la 39 hasta la 51, Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, Valencia, Leti, Valencia, Barcelona, Sevilla, Valencia, Barcelona, Barcelona, Atlético de Madrid, Atlético de Madrid. Sigo más, 51 a 52, Barcelona, 51 a 53, Barcelona. 14 temporadas y el Madrid no gana ni una sola liga. Es que el Madrid se estaba reconstruyendo. Bueno, ¿y qué? Vale, pero no había un interés especial por darle la liga al Madrid en esos años, porque no ganó ni una. Es verdad que desde la 53 hasta la 65, del año 53 al 65, pues gana el Madrid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que curiosamente coinciden con las seis copas de Europa del Real Madrid, con el equipazo y parte de ese equipo al que llamaban o denominaban Yeye. y ya les he explicado los últimos años. Yo sinceramente veo que hay gente que quiere anclarse en el pasado para no ver ni el presente ni el futuro, porque parece ser que no les interesa y siempre están con el pasado, y siempre están con el pasado. Yo he tenido un pasado maravilloso, pero me planteo el presente y el futuro, que es lo que toca ahora. No puedo estar anclado completamente en los años maravillosos que he vivido en mi juventud. Y en el fútbol pasa tres cuartos de lo mismo. Aquí han favorecido al Madrid, habrán favorecido al Atlético de Madrid en algún momento, al Valencia, al Atlético de Bilbao, en algún momento, no digo que siempre, y al Barcelona también. Que hayan coincidido épocas con plantillas superiores a la del otro, pues eso es una cosa que no tiene nada que ver con que te puedan dar los árbitros una liga. Por mucho que ex-aficionados, ex-jugadores, como dicen los directivos del Real Madrid, estén dirigiendo el tema arbitral. Porque por esa razón ganarían todas las ligas todos los años. Y no es así. Y no es así. Yo lo veo de esta manera. Yo es que no quiero encerrarme en el pasado, ni quiero meterme en esas luchas del pasado a nivel futbolístico, de que Franco, el régimen, todo eso a mí, no me va. No me va, de verdad. Simplemente les he dado unos datos. Saquen ustedes sus propias conclusiones. No. No.